En noches de luna llena, se escucha como un rubor El canto de la sirena, la novia del pescador En noches de luna llena, se escucha como un rubor El canto de la sirena, la novia del pescador El canto de la sirena, la novia del pescador Ya es banco, ya es banco, ya es banco, ¡lo